Oye, id a casa de una amiga y su hermano nos ha puesto una peli Nos ha dicho que era una comedia y era alguien el octavo pasajero No creo que pueda dormir sola en mi habitación si miro a mi alrededor Hay un monstruo al menso en el armario y unos ojos que me miran en la puerta Oigo ruidos, llamas de sospechosos, no me atrevo a mirar bajo la cama Y para acabarte arreglarlo, he cenado sin piranes de su tinta ¿Quién me dice que esos bichos asquerosos nos empeñan en salir por mi ombliguito? Soy grito papi, no, no me apagues esa luz Tengo miedo, tengo miedo a dar mis tolas Mis muñecas, creo que me miran más Hay muchas sombras, muchas sombras que se mueven Sabes que se mueven y así no puedo dormir Que mal me cae el hermano de mi amiga Es más feo que el alien repelente A mi que ella no me diga nada Que hace un mes que no puedo pegar ojos Que hace un mes que no puedo pegar ojos Que hace un mes que no puedo pegar ojos Que hace un mes que no puedo pegar ojos Hoy grito papi, no, no me apagues esa luz Hoy grito, papi no, no me apague este saludo Hoy grito, papi no, no me apague este saludo Hoy grito, papi no, no me apague este saludo